Hay momentos muy tristes en la historia de los Juegos Olímpicos. En 1916 la sede elegida era Berlín, la capital del Imperio Alemán. Pero el estallido de la Primera Guerra Mundial llevó a la cancelación de esos Juegos. En 1940 no fue mejor. La sede era Tokio, pero de nueva cuenta la guerra impidió que se celebraran en Tokio. El Comité Olímpico intentó cambiar el lugar y trasladarlo a Helsinki en Finlandia. Pero la Unión Soviética le declaró la guerra a Finlandia y tuvieron que cancelar esos Juegos. En 1944 la sede era Londres, pero no se pudieron celebrar porque la guerra estaba en sus líneas. Finalmente en 1948, con grandes estrechezas económicas, se celebraron los Juegos Olímpicos en la ciudad de Londres. No fueron invitados, ni Japón, ni Alemania. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba, HZagal, Zagal con Z, y recuerden, Zapere Aude, atrévete a saber.